¿Qué es la propiedad privada? Las excepciones del verbo poseer, que resulta que, como muchos sabemos, refiere a tener sexo con otra persona. O sea, fulano poseyó a fulano. O fulana poseyó a fulano. Fulano fue poseído por fulana. Fulana fue poseída por fulano. Esa acepción del verbo poseer nos habla del tema propiedad. Y propiedad nada menos que de una persona. Bueno, parecería ser, supongo yo, que la posesión existe solamente cuando hay un poseor y un poseído. Donde el poseído es un agente pasivo que no piensa, no decide, no tiene voluntad. Por ejemplo, un tractor, una copa, eventualmente algún animal doméstico. Eventualmente digo porque a veces ellos también parecen tener voluntad y hacen lo que quieren. Entonces, donde la palabra poseer lo dice el diccionario principal de nuestra lengua española. ¿Significa tener sexo con otra persona? Estamos pensando de que existen personas con voluntad y sin voluntad. O también estamos pensando que cuando hay relaciones sexuales, uno es poseedor y el otro es poseído. Uno tiene voluntad y el otro no la tiene. Y esto, yo creo que es algo que puede llenarnos de orgullo, de satisfacción, para aquellas personas con un afán de poder medio desquiciado, que no les, digo, no analizan nada porque tampoco quieren analizar algo, no sea cosa, que por ahí les vayan a cambiar la fantasía que tienen sobre el tema. Entonces, para aquellas personas con un gran afán de poseer, un gran imperialista, lo que quiere es que la otra persona, la contraparte, sea afín a esto y pueda jugar el rol, digamos, de pareja. O sea, el imperialista quiere criterios de subordinación en el dominado, en su pareja sexual. Ahora, lo que pasa es que a veces, digo, esto ocurre entre personas vulgares, comunes y corrientes, y una relación de pareja se establece en base a una afición absolutamente alejada de la realidad. Absolutamente, pero demasiado alejada. La persona que se enamora de alguien es porque de alguna forma piensa que se consiguió un esclavo, una esclava. Entonces, a partir de ahí, sus ínfulas de dominador o de dominadora, lo llevan a tomar decisiones y manejarse en un plano, yo diría poco menos que delirante, porque generalmente las personas podrán jugar a que son dominadas, pero en el fondo, digo, tienen voluntad. Y cuando dicen basta, dicen basta sin esperar a mañana. ¡Gracias!